Yo me prometí que guardaría bajo llave los sentimientos y es que tanto lo escondí Que mi amarillo sabe y te confieso, solo tú tienes la clave Anoche soñé contigo, no te puedo mentir, es que me quedé dormido revisando tu perfil Esos ojitos chinos que se han quedado en mi memoria, que me tienen todo el tiempo revisando tus historias Exclusiva eres mi diva virtual, tus publicaciones me las cojo personal Tú sabes que no te hace falta a Fitru, con esa cara que me va a enfermar No suerte hasta acabo suelto, tu pasado está correcto, yo mido el momento que llegaste tú Al ser una vida yo contigo estoy dispuesto, yo no soy perfecto, solo que en tus ojos voy a estar bien la luz No quiero besarte sabiendo que eres ajena, en tu movie quiero ser la mejor escena Nena, sácame esta condena, yo no soy teo pero traigo maicena Anoche soñé contigo, no te puedo mentir, es que me quedé dormido revisando tu perfil Esos ojitos chinos que se han quedado en mi memoria, que me tienen todo el tiempo revisando tus historias Chinita mía, ¿qué hago con esta manía de pensar en lo que yo te haría? Chinita mía, ¿qué hago con esta manía de pensar en lo que yo te haría? Yo me prometí que guardaría bajo llave los sentimientos Anoche soñé contigo, no te puedo mentir, es que me quedé dormido revisando tu perfil Esos ojitos chinos que se han quedado en mi memoria, que me tienen todo el tiempo revisando tus historias Mi corazón es tuyo, te lo regalo, espero que lo cuide y lo valore Yo quiero amanecer contigo, abraza y to' pa' que te enamores Es William Sánchez, el de Segredo Baby, Jerry, Ernesto Loza El de Segredo Baby, 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 el de Segred